Subtitulado por Jnkoil Ahí, ahí, ahí está uno, uno de negro, güey Ahí está, güey Hay uno de negro, está allá enfrente, güey, a la derecha Es como tú, güey, o sea Voy a sacar los palos, güey, ven, ven Aquí hay uno, aquí hay gente, güey Tengo gente aquí, güey Vamos, güey Tengo otro, güey Ni vi, güey Ajá Vamos a jugar a Ely, Ely contra Ely Ely contra Ely Ely contra Ely, ganó mi Ely ¿Cuántos mataron? Uy, están chingo de güey, güey Te voy dentro, te voy dentro Tengo ahí, tengo ahí Yo maté a otra acá, güey Ey, ¿quién me levanta para matármelo? Voy, 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 voy Ya, 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 ya está Ely, ya lo miré, ya lo miré Ely contra Ely, contra Ely, contra Ely Están dos abatidos en el Ely ¿Amenazan de disparizar? Aquí está el otro, güey, matan los otros Abajo, abajo, güey Quedan cuatro, güey, dos y dos Acá derecha está uno, güey Uno está aquí Ahí abajo uno Los demás, güey Quedan dos, quedan dos, güey Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Ahí está arriba Ahí está arriba Es el único que queda, güey Ah, aquí viene atrás, aquí viene atrás Aquí viene atrás Ya Muerto Vamonos Sí, como siempre Ya, ya, ya Buena estrategia militar ¿Dónde? Tengo más, güey Camperilla con pines Camperilla con pines ¿Dónde está? Hoy... ¡Jajaja! Ehh... ¡Ya! ¡Vamos! ¡Tres ganan dos! Hola, ¿Verdad del día? No están madrados Ya llegó la persona ¡Verdad! No mate, que aveteé un poquito, no anduve en acción ahora, puro flanear.